La ciudad no ha sido de negocio, de vida y muerte, donde hay un río, donde hay un actuar. En el medio de la gente, también hay otros pueblos de esta ciudad, en la vida y en el centro, y todo lo que hace. ¡Vamos a hacer los clásicos! En el medio de la gente, también hay otros pueblos de la gente, también hay otros pueblos de esta ciudad, en la vida y en el centro, y todo lo que hace. En el medio de la gente, también hay otros pueblos de esta ciudad, ¿Qué pasa aquí en esta ciudad? ¿Dónde se merece un rato que cielo? Si a nadie se pida hasta que se llame, a su trabajo se va a correr. ¡Oh! 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 El cariño y el respeto El cariño y el respeto El cariño y el respeto Conciende todo el mundo En una buena forma de vivir Que no se le cuenta Que la vida que se llame El que me entre la meta El acero y el respeto El cariño y el respeto El cariño y el respeto El cariño y el respeto ¡Chin pum! ¡Ato! ... ... ... ... ... que el sentimiento y que siempre encontré la tout�� piedra sent line Un momentito ¡Muy bien, muy bien! 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 ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien, muy bien! ¡Muy 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 bien!